No me va, tío, que no sé qué coño pasa. O sea, no me había pasado esto nunca. No, voy a pasarme esto rápido. ¿Otra vez? Estoy harto, tío. Estoy harto. ¡Hola, es mi lugar! Messi, viva Messi. Me pillas desmotivado, la verdad. Me pillas desmotivado. Porque estaba viendo, estaba jugando. Y se me corta. Y encima, se me ha quedado pilladísimo, tío. Esto. No puedo poner el chat. Bueno, pues nada. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. ¡Genial! Ya lo tienes dominado. Puta mierda. De ordenador, tío. Siempre me da un problema distinto, tío. Cada día un problema distinto. Esto me lo paso, porque lo hemos visto. No, 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 no. Estoy muy desmotivado. Estoy muy desmotivado. Ahora se ve bien el directo, pero el problema es que no puedo poner el chat en... Lo estoy mirando en el móvil. Está cargando el móvil. No veo casi. Tío. Qué asco, tío. Qué asco, qué asco, qué asco. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, Laia! Miau, como sigas... ...spameante es que te voy a quitar el mod. A ver si te lo digo. Te lo digo en serio. Te estoy diciendo que no hagas spam y sigue. Tío, pero es que no me deja, coño. No me deja hacer nada. Ya sé que es ciclo zurro. ¡Ve a entrenador Blaze! Joder. Que amargao. Estoy mal Necesito apoyo Necesito moral ahora mismo Bueno Por lo menos Juanjo está bien porque se ha suscrito Y encima no ha salto ni la alerta Que ya es lo único Encima estoy viendo que están puestas Están puestas en el OBS A ver me Creo que se va a cortar otra vez A ver Ah no Es que no va tío No va Es que si vieras Como tengo el PC ahora mismo Bueno pues Que le den por culo Lo miro desde el móvil La desaparición del fútbol Es lo único que puedo hacer Pues ya está A ver un momento Ahora no estoy leyendo el chat Poro 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 Yo ganaré seguro que si no sé me dame tus alas vente sigue la corriente 9-3 Es que me han dado un código Lo iba a decir pero bueno Ya está Ahora Ahora tengo el chat en el móvil Pues ya está O sea estoy básicamente como cuando estoy en la play Hola Dark Soul Es randomizador No no es normal O sea Me estoy pasando los juegos en normal Y acabé el go y Y voy a empezar normal Que se escucha de fondo Que se escuchaba de fondo Bueno Dark Soul Bienvenido Nada Pues ya está Así lo hago Que me lo odia tan emotiva Pero aún así Parece como si me faltara algo Siento un vacío en mi interior Es como si hubiera olvidado algo importante Mi corazón no está satisfecho Batalla de cristal ¿Qué dices? ¿Cómo se va a escuchar eso? Con la cara Bueno Pues si los del club de fútbol De fútbol De béisbol Madre mía la iglesia también Fueran en el campo exterior Los demás estarán entrenando en el campo del edificio fútbol Tengo que ir allí ahora mismo Aunque bueno Esto es lo que hemos hecho ya Es que ¿Para qué lo voy a leer? Es que lo iba a leer Porque luego como lo voy a subir a YouTube Pero bueno Me lo voy a saltar mejor ¿De qué link te descargaste el juego? Que no me dejan A mí lo intenté y me daba error Pues de... No me acuerdo Pero me metí en YouTube Lo busqué Y en algún link de algún vídeo Hola Ferdi ¿Qué tal? Muchas gracias por dejarme de fondo Estoy teniendo unos problemillas técnicos hoy Pero bueno Muchas gracias Ay Dios mío Es que tío Me va Tengo tweets quietos En el PC Y no me deja cerrarlo O sea Es como que no quiero tocar nada Ahora mismo Ay 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 Encima me han salido antes Mensajes más raros Ay Que le den por culo Vamos rápido Ya está Me centro en el juego Me centro Esto es lo del básquetbol Y ahora pues Vamos por Ricardito Si me dejan Vamos Corre 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 ¿Qué tal? Peinado Lleva a este hombre Así que son unos bordes Y me voy Vale Aquí que no he probado los partidos Me imagino que miran como el Go 1 me imagino osea no se que pasa no se porque me va así porque me creía que lo había arreglado osea no es como que ya es como que no se me cae pero se me queda pillado entonces como que lo tengo que cortar yo vale vamos por arriba y ahora sale el mensaje tocatelo apoya no existe el furbo bueno para este hombre si ya funciona bueno funciona entre comillas porque estoy cabreado estoy cabreado hola capitán ¿eh? capitán que alegría verte por fin encuentro a alguien capitán ¿te refieres a mi? no a mi abuela ah claro es verdad casi lo olvido ahora soy yo el capitán oye no hay nadie entrenando y parece que han cambiado el club de fútbol de sitio ¿que es lo que ha pasado? ¿club de fútbol? perdona ¿de que estas hablando? ¿que? es que tengo una ventana de twitch y normalmente si se te queda pillado cuando le da la cruz pues cuando pasa un tiempo pues se cierra o te pone un mensaje de error pues que se me ha quedado pilladísimo o sea no puedo hacer nada aquí no hay club de fútbol que yo sepa en este instituto nunca hemos tenido uno pero ¿que? me estás gastando una broma ¿no? bueno déjalo ya es que no te pega nada hacerte el gracioso no es broma ¿eh? además yo siempre he estado en el club de música ah club de música ¿pero lo dices en serio? ¿te acabas de trasladar? lo siento si querías jugar en un club de fútbol deberías haberte matriculado en otro instituto ¿qué es lo que ocurre? encuentra al resto del equipo guapo es la historia ha desaparecido el fútbol no puedo ver más el granal es imposible que no haya club de fútbol me tienen que estar tomando el pelo pero si es Samgook Samgook ¿eh? Samgook menos mal no sé ¿qué le pasa a Ricardo? ¿te puedes creer que me ha dicho que aquí no hay club de fútbol? ¿fútbol? ah tú eres nuevo ¿verdad? únete al club de sumo siempre nos lo pasamos chistoso delgado ¿no? bajar en el club de sumo por la cara el fútbol no es un deporte de verdad a ver a este si le pega tienes que jugar al rugby mola mucho más uuuh a todo tu favor uuuh bueno 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 el fútbol no me llama la atención ¿por qué? ¿por qué? yo estoy muy ocupado ¿pero Eugene? ¿pero qué dice este del fútbol? yo paso de actividades extraescolares ¿qué raya? si tú si tú ¿y quién eres tú? este ni me conoce ¿eh? ¿fútbol? a nadie le interesa ¿qué está ocurriendo aquí? se está pasando un poco con la broma no sé si es que están molestos conmigo por algo o qué ¿qué está ocurriendo aquí? no corre enano espera 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 un momentillo es cuando se va a comprar porrillo detrás del gimnasio vete franchuti está yendo al gimnasio tengo que ir tras él para ver qué se trae entre manos pues lo que he dicho lo que he dicho es cuando se amplía se ve igual que el otro en verdad ¿un capítulo especial de qué? hola yo me llamo Jean-Pierre Lapán únete al club de tenis de mesa por fin te encuentro Ariel Skye espera ¿sabes quién soy? pues claro que lo sé pero ni se te ocurra unirte al club de tenis de mesa porque nosotros estamos en el club de fútbol porque nosotros estamos en el club de caligrafía un club de caligrafía increíble este hombre es club de para escribir a mí me haría falta club de caligrafía la verdad pero ¿qué les pasa a todos? oye ¿vas a ir a la ribera a ver el partido? pues claro será mejor que nos demos prisa nos perderemos el principio un ejemplo a ver un partido en la ribera claro un partido de fútbol hay un campo en la ribera así que no puede ser otra cosa seguro que han hecho todo esto para quedarse conmigo voy a averiguarlo mira aquí se ve se nota más a ver aquí ya no todavía no puedo hacer fotos creo qué están gordísimos claro yo ya sabes yo me tengo que quedar con el linozo masilla ah pues si puedo hacer fotos pues ya está ¿que ha hecho estáis que el sitio y yo hacemos las voces de los personajes? sí claro claro que sí nos va a quedar de puta madre eso hay que se está poniendo triste parece que además todos se han olvidado del fútbol ¿qué ha pasado? con lo mucho que les gustaba a todos ¿cómo han podido olvidarlo? es como si el fútbol hubiese desaparecido no pues no quiero un capítulo especial no ha desaparecido del todo todavía ahora eliminaré el fútbol el fútbol de tu persona ¿qué? ¿quién eres? me llamo alfa y mi misión es eliminar el fútbol ¿de qué estás hablando? el último vestigio es Arion Serwin solo quedas tú ¿que solo quedo yo? oh no ¿qué es lo que se está pasando? pero todo el mundo está en el mundo ¿la culpa tuya? ¡ay finita! ya se lo cuento a los demás ¿cómo que se lo cuento a los demás? afirmativo no te perdonaré lo que le has hecho al fútbol deja a todos como estaban devuélvenos el fútbol no nuestro objetivo es justo lo contrario la eliminación total del fútbol no no te lo permitiré no puedes oponerte ¡sí! modo viaje temporal ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¡ah! ¡no! al final yo estaba motivado y estoy muy desmotivado ahora mismo porque me va muy mal como siempre no, no quiero no quiero capítulo espacial ¡ay! estoy aquí en la playa ya, ¿eh? en la playita mira que rápido va esta la playa ¿eh? ¿cómo que otro baila en fornite? mira Nipfina que te debo dos skins ya, ¿eh? porque he tenido que reiniciar antes porque se me han puesto o sea ha quedado guapísimo pero se han puesto 40.000 ratones en la pantalla por la cara y ahora pues se ve bien el juego pero en mi pantalla si tuviera mi pantalla ahora mismo no puedo poner el chat tengo que ponerlo en el móvil pero bueno mientras vaya bien el juego pues ya está me tendré que conformar en la playa 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 efectivamente bueno en la playa por la cara ¿no? he dicho ratón no 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 tortuga ¿cómo que en la playa? ¿para aquí hay fotitos ¿no? ¿o no? aquí me suena que se podría echar fotitos o algo sí me tengo que conformar yo como si un cutre siempre pues tengo que conformarme con lo que hay mira aquí hay fotos ah bueno es una ratilla pero un ratón es distinto a rata ratilla sí un poquito un poquito un petín Kevin quiere dinero donarles que es pobre y se está ganando la vida así que se escucha se escucha el voz antes no se escuchaba ahora sí bueno pues ya está me conformo a ver tengo que ir por aquí por el caminito por el caminito por el caminito uy hostia momento trágico este sitio a ver Messi también se había escuchado que bien que biencito cómeme el pito es nuestro streamer favorito adiós vamos a presenciar un fallecimiento vale duro mamá Y ese soy yo Es aquel día en Okinawa Estoy soñando ¡Mira! ¡Un perrito! Espera, adiós Pobre niño todavía no tuvo sí No, no es ningún sueño Es el día que conocí al fútbol hace 10 años ¿Cómo es posible? No importa que no lo entiendas Solo tienes que aceptar el presente que ocurre ante tus ojos Ahora voy a eliminar todo lo que significa el fútbol para ti Este hombre es malvado, ¿eh? Bastante malvado Sí, fue en este sitio Aquí me enamoré del fútbol Me enamoré del fútbol para siempre Cuando un balón me salvó la vida Iniciando interrupción ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Vaya, vaya, vaya lagazo, ¿no? ¡No! La interrupción ha sido completada con éxito Hostia, me va un poco mal, ¿eh? ¡Joder, de verdad! Ya está, ni la escena Que la escena me iba a ser muerto Dentro de un mes te habrás recuperado todo A ver, pero entiendo que vaya a un FPS Porque es que el ordenador me va a un FPS Dios, es que... Mira, podría poner... Mira, si pongo la cámara yo creo que explota el ordenador Pero podría poner la cámara para enseñaros mi pantalla Pero es que como enchufe un USB Sin embargo, el fútbol ha sido eliminado de tu persona ¿Para cuándo un boxing? Un boxing no lo voy a hacer Bueno, sí Que me tiene que llegar Es que me llegó ayer Y no estábamos Así que tiene que llegar hoy A lo mejor En directo no lo voy a hacer, ¿eh? Paso ¿Qué? Hay muchos problemas técnicos ¿Qué? ¿El fútbol? De la Play 5 Yo no No, no, un PC nuevo no De momento no De momento Esta hasta que muera Que está casi muerto Se están suprimiendo todos los recuerdos inútiles que tenías en la cabeza De la Play 5 Que no es fake Es una edición especial Ya está Ya está Todo ha terminado No, no, no ha muerto Tiene un poquito de pulso 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 Misión completada ¡No! Si no, no me estaría escuchando ahora mismo ¡No! Ay Tiene dos cojones Tiene dos cojones Tiene un poquito de pulso Mision Inversos ¡Me gusta el fútbol! ¿Cómo? ¡A mí me gusta el fútbol! ¡Amo el fútbol porque es muy importante para mí! ¡Como se escucha, cabrones! ¡Alegué! ¡Tío! ¡Joder! No puedo siquiera me lo crees... Me lo pongo... No puedo siquiera, tio. Tengo que protegerlo como sea. Ni lo sueñes. No olvides que no venga el fútbol No dejaré que me lo arrebates Hubiera sido la polla Que por mirar el OBS como ha pasado antes Se me hubiera ido toda la mierda otra vez Y hubiera tenido que empezar desde el principio Que por cierto tengo que guardarlo Que no me fío ¿Qué está sucediendo aquí? A pesar de haber ejecutado la interrupción Arion no se ha visto afectado Se está resistiendo al nuevo presente ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Joder! Una cosa así sería imposible ¿O acaso me equivoco? Esto es algo muy interesante Tendremos que seguir cerrando un poco más ¿Qué está sucediendo aquí? ¡El martes van a decir! ¡La fecha ya de salida! ¡No me jodas! ¡Si se está acabando el año ya! ¡Prácticamente! Recibido Ejecutaremos la orden ¿Qué? El martes van a decir Va a salir El... Yo que sé El 29 de noviembre No, no, no No se puede retrasar Si no me desmotivo otra vez No, no lo pueden retrasar No, no lo pueden retrasar Ya se ha propuesto un plan alternativo Yo preparo Yo preparo clina Obviamente Como ahora Atención porque ahora me va a ir a dos FPS también Ojo que de momento Se mantiene un poquito Se mantiene Alégrate Se mantiene medio bien Ojo que ahora hay mucho Menos más que la cinemática corta Bueno, es que espérate Porque cuando tenga que jugar el partido Va a ser un espectáculo ¿Así que sois jugadores de fútbol? ¡Qué forma tan burda de describirnos! En realidad somos agentes del tiempo Autorizados para intervenir en la historia Nuestra misión es redefinir la historia Y hacer desaparecer el fútbol de la faz de la tierra ¡No, el fútbol no! Ponle ayer Sí, le voy a poner un poquito de ayer Doscientos gramos de ayer El fútbol Desaparecerá para siempre ¡No te lo permitiré! ¡Al lado archipegaso! ¡Y toma hostia! Toma por culo ¡Ay! Vaya broma de espíritu guerrero ¡Ah! Nunca había visto algo así En eso tienes razón A ver, va un poquito con delay, sí Pero va mejor que antes A ver Y bien ¿Qué te ha parecido al espectáculo? El fútbol se eliminará para siempre El level 5 cuando cancelen los domines del juego ¡No, no, no! No digas eso No gafes No gafes Yo le daba pelotazos así a mi hermana Pues dale ahora también ¿Cómo que le dabas? Dale ahora también ¿Lo notas? Solo son cuatro segundos de delay Bueno, casi nada El fútbol es dolor Es adversidad Y es sufrimiento Pero mira que calidad Si se ve con mucha calidad No nos hacen falta el dolor Ni el sufrimiento Y tampoco necesitamos el fútbol ¡Sí! ¡Sí que necesitamos! ¡Qué rabia da el Arion, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra escena! ¡Joder! ¡Cuarenta cinemáticas para que me pete, eh! Ojo, Faye Faye me gusta Tiene el pelo verde Necesitamos el fútbol ¿Verdad? Yo le daba a la hermana de Aldecito Yo no sé cómo es Pero bueno Tiene diez años O sea que Identificate Me presento Me llamo Faye Room Y como Arion Faye Room Oye, ahora va bien ¡Vamos! El ordenador Tiene cuarenta vidas Como los gatos Como Miau ¿Os gusta meteros con él? Bueno, para Miau está bien Los equipos están más compensados ¿Por qué no los resolvemos jugando al fútbol? Tiene la misma edad de Aldecito ¿Y es? ¿Qué dice? ¿Qué dice Miau? ¿Qué dice? ¿Compensados? Somos dos contra once Nos... Compensadísimo Tranquilo Confía en mí Aceptamos el reto Avisadnos cuando estéis preparados Estamos preparados A ver, eso Que no se me olvide Guardar Guardar Por si se me cae Perfecto Hola Que te calles, Miau Tranquilo Confía en mí Ah, vale Tengo que hablar con esto ¿Podéis confirmar lo mismo? Sí Muy bien Pero parece que andáis cortos de plantilla Pero si tú no tienes neuronas ¿Qué dices? Mejor así, ¿no? ¿Eh? Perfecto Bueno La boca en Massachusetts Con la cara Yo no sé De qué coño Habla Miau Pero nunca O sea, nunca en general Cariño Cariño Seguro que hoy Se nos llena el local Hasta la bandera Sí Tiene pinta De que tendremos Mucho curro Vamos a preparar las cosas Primero tienes que... ¿Eh? ¿Dónde te has vencido? Lo sabía Se larga justo cuando estamos a punto de abrir Ay, caber Un follow Vaya por Dios ¿Qué es eso? Un follow No, por favor Perdóname ¿Eh? ¿De dónde ha salido este micro? Cubano ¿Pero qué? Haz los honores Pero que yo no veo anime Señores, que yo no veo anime Pues claro Lo haré encantado Inazuma y ya está Su cerebro ha sido programado Con los datos de los jugadores De ambos equipos Él será el comentarista del partido Por lo que tenemos entendido Es imprescindible tener comentarista En los partidos de fútbol Muy feo Bueno No, Pokémon tampoco Me tengo que ver con la señora Apenas una gamer Si me obliga, sí Si no, no veo anime Y bo, 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 bo Bueno A ver Es que si contamos Shinchan y Dragon Ball Y eso Pues sí También Ah, puedo elegir yo el nombre De modo un poco improvisado Así que no tenemos nombre Hmm A ver Por ejemplo Hombre A ver Ojo Vamos de rojiblanco Yo no digo nada Los Arios Pero como que los Pero déjame aquí nombre Así que usaremos tu nombre Yo me creía que me iba a dejar elegir Los Arios Oh, los Kevinsitos No, yo hubiera puesto granas 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 Ah, ponte esto Me hubiera pegado más ¿El brazalete de Capitán? Claro Eres el Capitán Señoras y señores Niños y niñas Prepárense todos Porque el partido del protocolo Omega contra los Arios Está a punto de comenzar ¿Tengo miedo De cómo va a ir el partido Puede ser un desastre Saca el lápiz Wow, gran duelo Nivel 1 contra nivel 1 Vamos allá Ojito, eh Vamos a darle Más tonto mi perro No, no creo Más que tú, no ¡Cómo mola! Pronto veremos el saque inicial Estamos retransmitiendo en directo Desde la bahía de las conchas La bahía de las conchas Wow Qué guapo, ¿no? Yo quiero ir ahí Wow Vaya por Dios Es hora de comenzar la operación ¡Farta, falta, Arby! Bueno, eso es valor Hay que ser... Hay que tener fair play Parece que los Arios no lo tendrán nada fácil El protocolo Omega se ha hecho con el balón en una Abrir y cerrar de ojos ¿Qué ha ocurrido? Tranquilo, tu ojo no está acostumbrado todavía a esta velocidad Venga Al contraataque ¿Eh? ¿Se ha parado? ¿Qué hace? ¿A por él? Ah, o sea, se para por la cara porque es tutorial ¿No? Vale ¿Que vamos a ver? ¿Qué es? Eso es lo primero que yo... ¿Vamos a ver? Sí, sí, sí Que sí, que sí, que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Pobadle la pelota a chica alfa Yo no puedo... A ver... Uh... Me va un poquito... Mm... 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 ¿Sabéis qué las... Almendras hacen? Tío, Miau, puedes parar ¿Quién dice Miau? ¡Los tengo! Las habilidades de Arion Selwyn están dentro de los parámetros conocidos. En los partidos siempre hay ocasiones para salirse de la media. ¡Arián, chuta! Eso nada. ¡Ay! Muchas gracias, balas. ¿Cable? ¿Cable? ¿Se pronuncia así? Muchas gracias por el follow. ¿Qué tal? Pásame el balón. Puro, 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 puro. ¿Acaso lo has probado? ¿Lo has probado tú, Arion? Arion. ¡Con la cara, Arion! Como he leído Arion aquí. ¡Hostia puta de iglesia! ¡Miau! Estuvo... Estudió... Es que ¿sabes lo que pasa? Es que como no puedo tener el chat en el PC... No veo nada, tío, en el móvil. Joder. Tendré que saber... Ah, estudio sanidad. Tendré que saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? Por eso digo yo. Sí, ahora mismo me está saliendo el pombo en la boca, te lo juro. ¡Qué asco, tío! Todo porque no puedo ver el chat bien. Pero, en fin. Eh, vale. Vamos a tirar con este señor. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Puro, puro, puro! ¡Ahí va! ¡Remate rebotado! ¡Puro, puro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Puro, puro! ¡Puro, puro! ¡Puro, puro! ¡Puro, puro! ¡Puro, puro! ¡Se acabaron los rodeos! ¡Aplastémoslos! ¡No! Ipull! ¡Ah, guau! El espiritu adquiere la forma de una armadura y vista al jugador... Hoy estoy de esos días... De esos días que me quedo pillado todo el rato... Que me bugueo... En fin... No sabía que se pudiera usar de un espíritu guerrero como si fuera una armadura. Estoy muy deléxico hoy. Es un ciclón. Es inormal, es inormal, dice. Oye, tío, ¿pero qué está pasando? Eh, derecha. Esto va como un culo, ¿eh? Me va peor este que el otro. Ah, bueno, no. Me va mal lo que es el duelo, porque el partido no. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, señora? Pero estoy flipando yo, vamos. Bueno, a ver, aquí hay que dejarlo pasar, ¿no? Mejor lo dejamos pasar. Quita enano. Porque este tío es imparable. Bueno, así me iba el otro. Así que me va mejor en partido. Pero claro, mira el duelo. ¡Diez minutos! Me puedo ir a beber agua y a cagar antes de darle al duelo. Y bueno, no me lo he intentado hacer. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿verdad? Yo tengo que saber. Bueno, estoy en la de hoy... Como menos cuatro FPS. Pues ya he empezado. No quiero abrir el stream. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas técnicos en la serie? ¿Captura excelente? Ah, bueno, no. Sí, este tío no va a parar. Lo he planteado. ¡Orden de tiro! Que bien, que bien, que bien... Que bien. No, 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 no... No, 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 ni siquiera... ¡Vale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ojo, ojo! ¡Me va bien! ¡Puedo jugar! ¡Ah! ¡Me gusta más este porque se puede pasar por alto! ¡Puru, puro, puro, pum pum! ¡Pum! ¡Vamos, Faye! ¡Madre mía! ¿En serio va a ser así todos los partidos? Pero no tengo tiro, mierda. Aceptad. Le toca una parte del juego muy difícil. Vaya por Dios. Pero, tío, yo no veo a Juanjo casi nunca en directo. ¿Por qué no te pillo, Juanjo? Tú otra hora haces directo. Vale, a ver. Este hombre se queda solo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos! A ver, este tío... Este tío es peor todavía. Cabezazo bazooka. Bueno, por lo menos tiene tirito. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué no ha salido? Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Pero, ¿por qué no ha salido? Ah, bueno, espérate. ¿Por qué hago así? Invocación. A ver. De 3 a 5. Amigo. Lo que pasa es que no quiero abrir. Hoy tengo miedo. Hombre, Juanjo, tú abre si quieres, ¿eh? Tú abre y que sea lo que Dios quiera. Vamos, vamos. Arian marca, ¿eh? ¿Este tío me la va a quitar? Puede ser, ¿no? Bueno, le cuesta un poquito. ¡Tin, tin, tin! ¡Dime, dime, Juanjo! ¿Qué ha pasado? ¿La noticia? ¿Sí? ¿Noticias? ¿Será? ¿Y si hoy cambiamos a Rocket? Hombre. A las 5 de la mañana. ¿Eso está confirmado? A las 5 de la mañana. No me jodas. Sí, voy a levantarme a las 5. Para verlo. Sí, hombre. Pues nada. ¿Será que me levantaré y entraré a Twitter? ¿No? Hola, Squid Games. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, los gallos que me salen también hoy. El anime de Inazuma. El lunes no se duermen. ¿Tú te vas a quedar despierto, Juanjo? ¿De verdad? No, yo no, eh. Yo me voy a ir a dormir y ya cuando me despierte. Y me sigo viendo a Ares, por cierto. Te lo recuerdo. Bueno, golpe justiciero. Golpe justiciero. Esto es gol. ¡Regallo! Son demasiado fuertes, pero lo contrarrestaré con el poder de mi espíritu guerrero. Golpe justiciero. ¿Cómo vas? Pues acabo de terminar el partido de... Eh, a ver. El equipo de Jude y Elliot. El segundo. O sea, el primero fue como rápido, ¿no? Pues he terminado el segundo y se tienen que enfrentar otra vez. Creo. Sigo en Ares, sí, sí. O sea, me lo estoy viendo lento, pero me lo estoy viendo, ¿vale? O sea, terminaré la serie cuando salga el juego. Que, por cierto, Juanjo, van a subirlo en español, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en la cuenta de YouTube? Ha pasado algo, ¿no? Han borrado todos los vídeos. Sí, sí, me lo termino antes seguro. De que salga. A ver, sí, pero... Ya lo han vuelto a poner. Ah, sí. Yo lo que había visto es que habían puesto otros vídeos. Y en otro idioma. Cosa que no tiene sentido porque es un canal de España. O sea, ¿no es un canal de España, pero bueno... ¿Cómo que falta? Puto árbitro. Falta, ¿sabes? Y... A ver, a ver, a ver. Ahí vamos con los 15 FPS. Eh... Presa fractal. Muy bien. Muy bien. Yo creo que Arion puede meter otro gol. Lo veo. Bueno, oye, por cierto, que yo no me he aprendido los nombres de los duplicados. Y mira que me he pasado a veces este juego. ¡Tini! ¡Tini, Tini, Tini! Ah, dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. No hablamos de falta ni el Getafe, que me pongo el todo loco. Vale, sí. Yo no... Ni tú ni nadie. Ah, bueno, me creía que yo era de los enfermos de Inazuma que no se lo sabían. Con este sí me quedo, el Tini, Tini, Tini. Tiene espejismo de balón, ¿eh? ¡Ojito! Este chaval tiene calidad, tiene calité. ¡Aryon! Vale, te lo regateas. Y yo creo que es el segundo. Rebasar. A mí me la suda, ¿eh? Yo voy a jugar así. El del Getafe, los del Getafe son unos mierdas. Sí. Ay, me la acabas de quitar, ¿en serio? Estoy flipando, estás flipando, ¿eh? Increíble juego de la Play 1. Play 1 pirateada. Vamos, ojo, que este tío va a ser el mejor al final. ¡Aryon! A ver, Faye, no. Vete, vete para arriba. Ahí va. ¡Dale! Muy bien. Momentos de tensión. Ahí está, bolea. Encima bolea, ¿eh? Esto puede ser el segundo, ¿no? Cuando hace 158, creo que sí, ¿eh? ¡No me jodas! ¡En mitad de un tiro! No me jodas que me han quitado el tiro No tendría sentido ¿En serio me van a cortar el tiro? ¿Pero que acabo de tirar? ¿Qué está pasando hoy? ¿Todo mal? ¿Y me ponen una cinemática en mitad del tiro? Pero tío ¿Y me ponen una cinemática en mitad del tiro? ¿Y me ponen una cinemática en mitad del tiro? Gracias por ver el video.